Soy un personaje canario Y ese es el que me lo mató ¡Dado, melombró! ¡Ell! ¡Ell de vuelta! ¡Ell! ¡Dado, melombró! ¡Ell! ¡Ell de vuelta! ¡Ell! Cuéntame algo de una burra ¿Cómo es una burra? ¿Una burra? ¡Ja! No es nada una burra La burra cuando se va a hacer cutting Y está ella en Estados Unidos, por ejemplo ¿No? Y está ella en sus cosas cabales Pues entonces, en vez de la tirada delantera Te da las piernas Y estar viendo a los chicos Y me dicen ¡Dame un par de chicles! ¿Y tú se la da? ¿A una burra? Sí No sé qué No No te puedo mentir Porque no soy mentiroso Pero No, no, no A la burra no se la da No Oye Gana no ha faltado ¿Eh? Sí ¿Le has dado el chicle a la burra entonces? ¿Cómo es una burra cuando está Pidiendo Te pone a abrir ¿Cómo se llama? Te pone A abrir ¿Trabaja mucho? Trabajé Pero después Tiro las patas ¿Y eso? Fue un accidente Que tuve de tráfico Circulando Circulación Y entonces ya Me he retirado Donde sí Cobro una paga Todos los meses Y estoy retirado Así Trabajé Trabajo manuales Trabajo sencillo Agricultura y cosillas ¿Y cuando vas a limpiar la escopeta ¿Dónde vas? Agua Ese es plume de otro costado ¿Por qué no puedo con la misma? ¿Eh? Pues sí Pues Pues sí ¿Tú tomas pastillas? No No Eso sí que no Pastillas no No es pata pastillas Soy un microbio para eso Sí Bueno Muy ardiente Pues sí Sí Te cuento la gallina Pues sí La gallina Yo venía Y sentía allí a cantar Por la mañana ¿Y sabes lo que decía yo La gallina Para saber si ponía huevo O no ponía? Pues te lo tengo por Por allí Y tocaba el huevo Y yo decía Tú no vas a poner huevo Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Señores Señoras Como digo siempre Nos pasamos un rato Él se ríe de mí Yo me río de él Pues sí Pues sí Pues sí Vale más Un reír que llorar Por supuesto Pues sí Vamos ahora Que nos va a hacer Una muestra Al hombre Cuando él estaba Como desfilaba El legionario Lo llevan a sangre Lleva su amor A la legión Y hasta que muera Sigue siendo legionario Pues sí ¡Gracias! 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 ¡Saltá! ¡Saltá! ¡Te quiero, saldá! Un abrazo para todos, de un aldín canario, de las palmas... ¿Tambá que me besito? ¿Tambá que me besito? De las palmas... ¿Ve usted como un padre coge un hijo, y el hijo coge el padre? Pues así es la realidad de la vida. Pues sí. Pues sí. ¿Me dan ganas de tirarme las tuneras? ¡No! ¡Pues sí! ¡Pero tirome las tuneras ahora! ¡Pues sí! ¡No! ¡Eso es orgulloso! ¡No! ¡Perfecto momento! ¡No! ¡Díganlo ustedes! ¡Ahora pasamos a nuestros personajes! ¡Ahora pasamos a nuestros personajes! ¡Sí! ¡Yo les aviso! ¡Los dos a la vez, eh! ¡Ahora pasamos! ¡No! ¡Los dos a la vez! ¡Los dos a la vez! ¡Los dos a la vez, que al aldín canario que tenemos, eh! ¡Lo llevamos en la sangre! ¡Pero, un momento! ¡Es cierto, un momento! ¡No! ¡Los vamos a seguir hablando! ¡Vamos a repetir otra vez! Solo para decir... Y ahora, dirá tu pa' aquí. Y ahora pasamos a nuestros personajes. Ya. Ahora pasamos al nuestro personajes. Ahora tú. No, ahora pasamos a nuestro personaje. Pasamos a nuestro personajes. Ahora pasamos a nuestro personaje. Pasamos a nuestro personaje. Así quiere decir que el personaje se quiere pasar de nosotros. Lo di para otro. Ahora pasamos a nuestro personaje Sí Dilo, digo Lo pasamos a nuestro personaje Pues ya está, perfecto